Para conocer más y mejor la ciudad en la que vivimos, necesitamos información, necesitamos datos. En esta oportunidad vamos a hablar de los hogares en el partido de General Pueyrredón y para ello vamos a tomar los datos que surgieron del segundo informe de la ONG Mar del Plata entre todos. En primer lugar nos tenemos que referir a dos datos que son fundamentales para entender demográficamente a la ciudad. Por un lado la tasa de natalidad y por el otro la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad bajó de un 15,8 en 2011 a un 13,23 en 2016. Es decir que representa una caída de 2.57 en tan solo 5 años. En cuanto a la tasa de mortalidad podemos hablar de que las cifras son relativamente bajas. El último dato conocido es del año 2011 y es de un 10%. La tendencia de cambio en el crecimiento poblacional muestra una leve disminución desde los años 80. En cuanto a la cantidad y al tipo de viviendas que hay en el partido de General Pueyrredón el último censo nos dio un dato acerca de la diferencia que hay entre las viviendas particulares y las viviendas colectivas. El 99.82% de las viviendas son de uso particular. Es decir que son 573 solamente las que son de uso colectivo. Otra de las preguntas que nos podemos hacer tiene que ver con cuántas personas viven en cada una de las viviendas. ¿Te animás a adivinar de cada 10 hogares de Mar del Plata en cuántos viven una o dos personas? La respuesta correcta es 5 o en realidad casi 5. Porque el 48,47% de los hogares de Mar del Plata tienen a una o dos personas viviendo allí. Los hogares en donde viven 3 personas en el 2010 representaban el 19,37%. Un dato interesante es que los hogares con 3 habitantes en 6 años disminuyeron su porcentaje a el 18,67%. Finalmente los hogares más numerosos, es decir en donde viven 5 personas, representan el 12,42% de los hogares de Mar del Plata. Así con toda esta información, con todos estos datos, no solamente conocemos más sobre los hogares de General Pueyrredón, sino que podemos seguir acumulando y haciendo más grande esta Big Data Mar del Plata.